¡Hola! Mi nombre es Rocío Zamora y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Curiodatos CPECH. Como pudieron ver en el título del vídeo, hoy día les quiero hablar de Curiodatos de una de mis series favoritas, que de hecho fue uno de mis videojuegos favoritos, yo estoy segura que saben de qué estoy hablando, de The Last of Us. Como muchos sabrán, la serie The Last of Us es la primera serie de HBO basada en un videojuego y consta esta primera temporada de nueve capítulos escritos por Craig Mason y por Neil Druckmann, que es el creador del videojuego. Pero más allá de esto, existen varios datos interesantes acerca de esta historia. ¿Sabías que la historia nace a partir de la experiencia de paternidad de Neil Druckmann? En una entrevista, Druckmann dijo que él estaba pensando en qué es lo que sería capaz de hacer por su hija. El segundo Curiodato de esta serie es que Neil Druckmann, antes de hacer el juego, presentó a George Romero, el creador de los zombies modernos, de esas películas que tanto recordamos de zombies, un proyecto universitario de este videojuego que conocemos hoy como The Last of Us. Cuando él estudiaba en Estados Unidos, o cuando era universitario, como muchos de ustedes verán después por allí, presentó este proyecto con una historia bastante similar a la que podemos ver ahora en The Last of Us, porque hay un policía y una pequeña que comparten ciertas vivencias dentro de este mundo post-apocalíptico. Lo curioso sí es que George Romero no escogió la historia de Neil Druckmann en ese entonces. Para el tercer dato curioso, los voy a invitar a escribirnos en los comentarios. ¿Ustedes conocen el apellido de Joel y Ellie, los protagonistas del juego y la serie? Pónganle pause y escríbanme si se saben el apellido. Si no es así, es porque los apellidos de Joel y Ellie fueron dados solo en la versión japonesa del juego, por eso muchos de nosotros no los conocemos. Sin embargo, en la serie nos lo corroboraron. Otro curioso dato de la serie es que incluirá escenas que fueron cortadas en el videojuego original. De hecho, Mason dijo que cuando habló con Neil Druckmann, él le contaba de algunas cosas que habían sido sacadas del juego y Mason dijo que eso tenía que ir sí o sí. Además, se incluirán algunas cositas de la precuela Left Behind y algunas cositas también por ahí, yo sé que a muchos quizás no les alegre tanto, del segundo juego de The Last of Us Part II. Otro curioso dato de esta serie es que los actores que interpretaron originalmente a Joel y Ellie en el videojuego también aparecerán en la serie. Estos son Ashley Johnson y Troy Baker. Ambos harán algunos papeles secundarios por allí. De hecho, también apareció Tommy, el hermano de Joel, con un papelito por allí en la serie. ¿Te habías dado cuenta de que el año en el que ocurre la serie de HBO y el videojuego no son los mismos? Así es, en el videojuego, el prólogo, ¿cierto? Cuando ocurre la catástrofe inicial, esto ocurre en el 2013, que fue el año en el que fue lanzado el juego. Sin embargo, para la serie de HBO quisieron conectarlos con nuestro año actual y la historia de Joel y Ellie ocurre en el 2023. ¿Furioso o no? Y el último curioso dato de esta serie no tiene la intención de asustarte, pero ¿sabías que el virus Cordyceps en realidad sí existe en la vida real? Pero no te preocupes, no te preocupes. Solo afecta a algunos insectos como las hormigas. De hecho, a aquellas hormigas que tienen esta infección se le llaman hormigas zombies porque el virus es capaz de controlar su cerebro. Y eso, espero te haya gustado este video. Espero que hayas aprendido algunos datos nuevos de esta serie y si conoces algún otro dato interesante, déjanos en los comentarios. No te olvides de darle like si te gustó y suscribirte al canal oficial de CPECH para más información. ¡Nos vemos!